Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a seguir con los vídeos de ex pareja, segunda quincena de junio, en este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que tiene por vos. Vamos a sacar los arcanos mayores egipcios para ver la energía predominante de esta lectura. Te recomiendo que veas el vídeo anterior, te lo pincho acá arriba. Si tu luna, sol, ascendente y Venus son Acuario, este vídeo es para vos. Como siempre le digo Acuario, recordá que es una lectura general, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, lo que va con vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro acuariano o acuariana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien, ahora vamos a sacar las Rider White Rosa Cruz Holograma. Vamos a ver qué energía parece que me esté en Acuario. Muy bien, empezamos. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Quiere al respecto. Muy bien. Sacamos ahora a Uyosén. Agarramos algunos bacatos de acá. Bien valladito. Ahí tenemos un mensaje con mucha data. Y por último te voy a dar tu gema para esta quincena. Vamos a ver qué dice tu gema. La puedes usar como mensaje, como meditación, para reconstrucción de chacra. Y bueno, obviamente también como talismán. Ogo siriana. Bueno, es una gema de aire. La obsidiana número 19. Acá está la posición de meditación, yoga, elongación. Acá abajo ahí. Y el chakra a trabajar es el verde, el que está ahí abajo acá. Número 19, obsidiana. Obsidiana, qué hermosa que es. Si la tenés, usarla de talismán, ponela en la ropa, en alguna prenda, no sé, cartera, mochila, en algún lugar de tu casa. Tenerla presente, la obsidiana. Hermosa piedra, gema. Bien. Gema de aire. Obsidiana. Esta carta nos habla mucho, sí, sobre el mensaje que da, puntual, es que nuestras emociones forman parte de nosotros mismos. Y no tenemos que reprimirlas o avergonzarnos de ellas, ¿sí? La astrología libre, así que quizás tengas alguna conexión acuario-libra. Lo dejo ahí. O con algún signo de aire. Bien. Tema de meditación, tomemos conciencia de nuestras emociones. ¿Ok? Bien. Y el poder de la gema reactiva las energías psíquicas y sexuales de nuestro cuerpo. Wow, súper poderosa la obsidiana. Buenísimo. Bueno, yo soy descendente en acuario, así que la tomo para mí esa piedra. Vamos a ver. ¿Qué hoyo Zen salió? Los condicionamientos, amigabilidad, totalidad, hacia adentro, pena, loco, compartir. Lo vemos al final de la lectura, anexamos estas cartas. Vamos a empezar. Los signos que veo involucrados, bueno, fuerte, libra, escorpio, sagitario, leopisis, acuario. Esos serían los signos. Igualmente, con que seas acuario, sos la estrella hoy. Bien. En cuanto a los sentimientos, me sale el arcano mayor del mago. Acompañado de el caballero de copas y el cinco de copas invertidos y el rey de bastos. Bien. Creo que es una persona que realmente se tomó en serio pasar página. A lo que voy. No es una persona que se haya olvidado de vos, pero sí quiere pasar página de las cosas malas que vivieron. Quiere relajar su mente, relajar su... Bueno, muy relacionado a la gema que te salió. Bajar los cambios, ¿sí? Yo creo que es una persona que estuvo pensando arduamente en esta situación. Muy involucrada. Todo el tiempo, todos los días, a toda hora. Y está queriendo relajarse, está queriendo, bueno, decir, bueno, ahora el presente es así, afrontémoslo, sigamos adelante, ¿sí? Entonces, creo que claramente esta persona está moviendo su corazón en base a estos principios. A sentir que es momento de soltar. Es momento de decir, bueno, que el universo disponga y me voy a quedar en mi situación, viendo las cosas quizás de otra manera, pero a la manera de esta persona, obviamente, de lo que pasó. Y si más adelante llega una oportunidad, yo creo que esta persona claramente sigue teniendo sentimientos, aunque nos quiere en este momento tener un costado, ¿sí? Y prima lo mental, prima lo que, bueno, se decidió, ¿ok? En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor 13. Bueno, buenísimo eso. El 6 de copas, el 6 de oros, el 3 de oros. Creo que fue una relación muy basada en lo material o quizás hubo un gran desequilibrio en cuanto a los sentimientos, ¿sí? Esta persona lo entiende y al salirme el 13, el arcano mayor transformación, claramente está viendo las cosas desde otra perspectiva y no quiere que las cosas sigan tomando un rumbo negativo, ¿sí? O sea, si la situación es que, bueno, el amor no fue suficiente para alguno de los dos, entonces, igualmente, aunque esta persona sabe que puede comunicarse con vos, no lo hace porque no quiere ir sentimientos. Creo que viene por ese lado, ¿sí? Así que es una mente que está dedicada, un corazón y mente que están en bastante sintonía en cuanto a lo que es soltar, ¿sí? Que, bueno, las cosas se den, si se tienen que dar y si no, cada uno que sea con su vida. Bueno, acciones a futuro. Ojo con esto, porque me sale el 10 de copas, acuario, acompañado del 8 de bastos, la torre invertida y el crepúsculo. Para algún porcentaje de acuarianos y acuarianas, yo creo que esta persona tiene muchas ganas de entender situaciones o dejar las cosas más en claro. Como que no tiene las cosas muy en claro aún. Ojo que esto puede ser una lectura espejo, así que si te sentís súper identificado o identificada, no es problema. Al contrario, es un mensaje que va para vos. Entonces, al salir el 10 de copas, yo veo que esta persona quiere soltar, pero de una manera bastante astuta, porque quiere soltar lo malo, que quede lo bueno, y más adelante, ver si con lo bueno que queda de los recuerdos y lo lindo que vieron juntos, puedan quizás comenzar algo nuevo, cero, de cero. Esta carta me lo dice, cuando sale la torre invertida es un nuevo comienzo, un inicio, con una expareja. Así que para un porcentaje, yo creo que esta persona va a dar algún tipo de movimiento, va a haber movimiento a esta persona. No sé si en las redes sociales, o bueno, de alguna manera, no sé si lo conocés, no lo conocés, si vive lejos, no vive lejos. Va a haber un movimiento de parte de esta persona, ¿sí? Y para otro porcentaje, todavía creo que el mayor porcentaje de esta lectura está en la etapa del duelo, la sanidad interior, y todas esas cosas que hacen que uno evolucione y crezca. Así que es bueno también. Es bueno y se ve que esta persona claramente tuvo emociones muy fuertes con vos. Pero sigo viendo el desequilibrio, lo que no fue recíproco a todo. Y bueno, eso creo que fue bastante pesado para la relación, para alguno de los dos, ¿sí? Así que bueno, Cuario, si no viste el video anterior, miralo ahora, te lo pincho ahí arriba. Dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura, si conectás conmigo. En el caso de que quieras una lectura privada, engrisá mi página web www.supernova-delmediotarot.com Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos en el próximo video de Ex pareja. Me encantó tu lectura, yo que soy, como dije antes, ascendente en el acuario. Veo muchas cosas que aplican para mí, así que bueno, nada, espero que hayas conectado. Un beso grande, hasta luego.